Hijo de Wilma González sigue los pasos de Gonzalo Egas y alcanza importante logro deportivo pese a que hace algunos meses terminaron su relación, Wilma González y Gonzalo Egas siguen compartiendo tiempo juntos y acompañando a Noa, el hijo de la española, en todos sus logros pese a que hace algunos meses terminaron su relación, Wilma. González y Gonzalo Egas siguen compartiendo tiempo juntos y acompañando a Noa, el hijo de la española, en todos sus logros, le aguantó por su hijo. Wilma González deja el hogar que compartía con Gonzalo Egas. El último de estos fue el buen desempeño que obtuvo el pequeño en su competencia de lucha, obteniendo el primer lugar. El niño ha seguido los pasos de su padrastro, quien también practica este deporte. A través de sus redes sociales tanto Wilma como Gonzalo expresaron su orgullo ante el gran logro de Noa a tan corta edad. Segunda competencia de lucha de Noa y se llevó un primer lugar en su categoría, está feliz con su medalla de oro, además de traer a casa para cuidar la copa del primer lugar del club al que pertenece, Spartacus, escribió González en su cuenta de Instagram, Noa feliz con su primer lugar. Luchó, disfrutó y aprendió, junto a arroba Wilma González y queremos agradecer a arroba Yanni barra baja Gajardo por enseñarle a Noa lo que ha aprendido.